Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a continuar platicando de la serie de Last of Us de HBO, pero para entrar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Viste cómo salí de las sombras? Entrada mágica, majestuosa. Como todo un clicker. Así es, así es. Este, no, no, chido, chido. Este, todo vientos. Digo, bien, porque no hay, no fue un gran episodio, pero para eso estamos aquí. Sí. Este, pero sí, todo bien, ¿tú qué pedo? ¿Cómo andas? Muy bien, muy chido, muy contento porque fuimos a grabar el, grabando la jerga a Comicgram y estamos haciendo unos comerciales para ellos, entonces, para invitarlos a que vean cómo, si les interesa, cómo grabamos unos comerciales con nada más con un celular, güey, para que se echen la vuelta y ya... Aplicando la jerga. Aclarando la jerga. Guapo, ¿para qué se la apliquen? Ahora ya aplicaron, o sea, ya la aclararon, ahora para que le vean cómo es aplicada. Sí, ahorita salió, este, uno, el más sencillito, pero luego van a salir otros ahí. Sí, otros comerciales. Con efectos espaciales. Yes. Este, no, pues nada, güey, pues que el domingo es el Super Bowl. Digo... Sí, señor. Cambio de horario, perdón, de Last of Us. Y Rihanna. Sí, el próximo episodio de Last of Us es, va a ser este viernes. De viernes. Este video sale, lo vamos a publicar en jueves, entonces... Van a estar fresquitos. Un día después, ajá. Sí. Y también estamos pensando en cambiar los horarios, ¿no? De que salga Miklan revienta los martes mejor y aclarando la jerga los jueves. Chichiñón. Este, para más conveniencia de ustedes y que no estén ahí como que, ay, ya quiero ver cómo reventaron estos jueves la serie y la chingada de partida. Porque ya ves que todos los millones, güey, que nos ven, güey. Chulla huevo. Y están atentos a todo el pedo. Sí, obvio, obvio. Todo es por nuestros fans, nos lo vemos ustedes. Yes. Este, bueno, no, pues ya entrando en... En materia. En materia. Pues un episodio como de transición, ¿no? Aunque me gustó más que el anterior. Híjole, güey. Es que no sé, cabrón. Cinematográficamente me gustó más el anterior. Sí. Sí. Pero siento que este episodio va un poquito más con el perfil del videojuego. Sí. Con el feeling del videojuego. Sí, sí. Me imagino que sí. No lo he jugado, pero me imagino que sí. Voy a decir que sí. Y es que también, fíjate, estaba viendo Twitters. Ajá. Nuestra puente de información. Más confiable. Más confiable. Verídica. No, vi en Twitter de que decían los showrunners de la serie de que va a haber más episodios como el 3, como el de Frank y Bill, que van a ser como que más contemplativos o expandidos. Entendiendo la historia de los personajes secundarios que aquí se van a tomar un poco esas licencias. Pero yo no entendí muy bien si se referían a episodios así más agendísticos o qué onda o qué tal. Pero, digo, hasta que salgan vamos a poder ver bien a qué se refieren. Como decíamos, o sea, el juego per se es un juego bastante open mind. Dígalo, dígalo. Por así decirlo, agendoso. No, o sea, el juego de per se es... Yo no creo que sea un juego así, güey. O sea, yo lo que pienso es, como les decía la vez pasada, el hecho de que haya personajes que por algunas circunstancias, motivos o razones tengan diferentes preferencias o lo que sea, no quiere decir que el juego serio o película per se sea. Simplemente son personajes que ahí están y que son así y así fueron escritos y no tienen nada de malo. Y al final, la verdad es que cada quien puede hacer de su culo un reguilete, güey. Chichiñón y darle vuelo a donde quieran. Ajá. Entonces, yo no creo que la serie sea enfocada o el videojuego enfocado a eso. Simplemente hay personajes que así son y están escritos como toda la gente, güey. O sea, es gente que hay, güey. Sí, o sea, lo único que decir es que hay muchos. O sea, no es que esté enfocado a eso. Hay muchas referencias. Pero sí, pero sí, hay muchas referencias al respecto. Perfecto. Entonces, no sé qué tan agendoso vaya a estar, pero al mismo tiempo me parece bien que no sea 100% la línea del juego, sino que te den más información, más historias, que sea un complemento. Porque a fin de cuentas es una adaptación, no es el juego. Si quieres ver el pinche juego, pues juegalo otra vez o el gameplay, que a fin de cuentas es lineal. Entonces, me parece bien que te quieran expandir un poquito la historia, que lo vayan a complementar, pero pues sí, hay que ver qué tipo de complemento nos van a dar. Porque si va a estar complemento de trenzándose los bigotes, pues va a ser... Cada dos por tres, pues sí está como... Sí, pues va a ser un poco... un poco reventador. En ese aspecto sí concuerdo contigo. Y es que tiene que haber diferencias a huevo, güey. Porque si no, es como que los que ya juegan el juego, es como que chido, pero ya sé lo que va a pasar y puedo hasta perder el interés, güey. Sí, es como que, ah, pues qué chingón, pero ya me lo sé. Entonces, más chido que estén a cada rato de que, ah, entendí la referencia. Y darles algo un poco fresco, güey, refrescando un poco, güey, la historia. Pero sí no me gusta que se... No que se desvíen, como dices tú la vez pasada, sino que se detengan tanto en un lugar, güey, y no avance, güey. Ajá, está bien que le des más profundidad, pero no que se profundicen tanto. Es como que, ah, pues mira, qué chingón, no conocíamos a Frank, mira qué verga, qué chido que ya tengamos una cara para Frank. Este, qué chido que vemos cómo armó toda su miniciudad guarida. Entonces, ah, mira, qué chingón. Lo demás, como que sí es de más. Entonces, pues sí, hay que ver que... Pero, güey, a ver, fíjate, ya en este episodio... Sí, sí. Empezamos ya a perder, güey, la noción de que estaban Bill y Frank. Sí. ¿Los empezamos a olvidar? Pues se olvidaron ya, güey. Es que es el punto del que yo estaba platicando la vez pasada de ¿para qué vas a expandir tanto el universo aquí, güey? Con personajes que los vas a olvidar en... Bueno, en este episodio, güey, que es el 4, no están olvidados completamente, hay referencias a ellos. Pero, pues, al inicio. Pero se empiezan a desvanecer, güey. Sí. Entonces, como que... Ahí es donde dices, ching, me hubiera gustado ver más... Otra cosa más adelante o más interesante que estos güeyes que sí, como decimos, está muy padre, muy bonito, está bien hecho, bien filmado, bien actuado y todo. Sí, está con madre, güey. Pero no confundir, como dice nuestro community management, no confundir las paridas con las preñadas, güey. Sí, sí fue un poco de más, pero... Pues sí. Es que no sé, aparte se han estado cortando los episodios porque veníamos del primer episodio de una hora veinte, del segundo de una hora, y luego ya fueron de que a 45 minutos, entonces ya es como que se va de pedo. Y es como que, verga, o sea, no pasó nada, güey. Y otra vez me vuelvo a quedar con un, verga, no pasó nada, güey. Es como que, ah, mira, hay referencias del juego, qué chingón, pero no pasó nada. Digo, sí, o sea, te dan de que... Ah, pues están los rebeldes o los raiders, los saqueadores. Los cazadores. En español le pusieron cazadores. Ops, verga. Bueno, están los raiders y está... Chao Plan. Está que no pasaron al Super Bowl. Y está Henry y Sam. Pero es como que, ah, mira, pues están estos güeyes que están haciendo su desmadrito, su propia ciudad, este, su propia comunidad. Y persiguen a unos güeyes que no sabemos quién es y hasta el final salen. Y es como que, ah, mira, qué chingón. Ah, ya se acabó. Y otra vez me quedo como que, verga, pues nada más... Nada más se perdió la camioneta que le dedicaron un episodio, güey, a la historia de quién tenía la camioneta. Y ya se chingó como en los primeros cinco minutos, güey. Y otra vez me quedé como que, ah, bueno, pues chingón de madre. Entonces, güey. Para mí sí fue un episodio, un downgrade. En este sí me hizo un downgrade porque, o sea, en el anterior decías de que, bueno, pues se perdió, está bonito, güey. Aquí sí me quedé con... No un mal sabor de boca, porque hay cosas muy cheas, pero sí me quedé como que... Meh. Es un meh. Es que, habiendo dicho ya todo este pedo, este es un episodio de transición. Lo bueno de este episodio... Bueno, de esta historia, son los dos morritos, que luego van a tener como que su alianza y todo el pedo, güey. El Superman. Ajá. Este... Y van a tener sus aventuras, que no sé yo cuáles aventuras son, pero van a tener allí algo chingón, ¿no? Y no alcancé el tráiler, más que un pedacito del tráiler del siguiente episodio. ¿En poco y tráiler? Ajá. Verga. Hasta ahorita voy a enterar. Y pues va a salir el... el pinche... En teoría va a salir el... pinche infectado este... El guardo. El gordote. El gordote. El que es el primer voz, el primer y único voz. Ajá. Ah, entonces eso era lo que estaba en el episodio. Eso era lo que estaba en el episodio. Sí, sí me di la idea de que me imagino que podría salir, pero como se supone que eso creo que salía antes, entonces fue como que ya pues no lo pusieron. Que era lo que platicaba con Rulkis de que... De que ya pues es que ese pedo pasaba ahí y ahora ya no pasó. Y es como que ya pues se chingó, güey, que era el único... el único voz, por así decirlo, infectado. Porque ya de ahí en adelante es nada más humanos contra humanos. Pero ya pues qué chingón que vaya a salir. Va a estar un poco... Porque creo que estábamos checando ¿Cuántos episodios van a ser al final? ¿En 10? ¿En 9? No sé si van a ser en... Pues 8 o 10, güey. Este... Entonces se me hace que van a cortar la historia muy de putazo. Porque este ya es el cuarto y si apenas van en esa parte... O sea, ya los otros van a tener que ser o en putiza o dejando un chingo de cosas de lado. Porque si aparte se van a estar deteniendo a darme un chingazo de información de personajes terciarios... Pues verga, o sea... Vas a tener que ir jugando mientras ves la serie para poder complementar. Porque si no, sí va a estar un poco raro. Sí, pues es lo que te decía de que a lo mejor Billy Frank hubiera estado chido 15 minutos porque ya me habías demostrado que en 5 o 10 minutos puede ser que un personaje me interese. Entonces pudieran haber hecho de alguna manera algo, güey, que durara 30 minutos. Si el episodio duró una hora 15, dame 30 minutos de esos güeyes en 40 minutos, güey. Y adelántame la historia, güey, porque si no me vas a quedar debiendo bien cabrón qué es lo que está pasando ahorita. So far. Que esperemos que... Esperemos que no. Que se recupere, güey. Ajá. El pedo, güey. Porque no quiero que nos dejen como que cliffhanger, güey, este... De... Porque ya es que la segunda temporada va a ser la segunda parte 2 del juego. Y que agarres de que, bueno, como a lo mejor el juego 2, digo, no sé, güey, a lo que he escuchado de que ah, es que no está tan bueno, no sé qué, bueno, quieran recortar y a lo mejor digan bueno, estos 5 episodios, güey, primeros van a ser todavía de la historia anterior, güey, a los últimos 5, güey, no sé, que quedan una mamada de esas. No me gustaría, güey. Pues sí, no estaría nada chido. O sea, preferiría que fueran 15 episodios de la primera parte y tal vez 6 de la parte 2. Porque si la parte 2 eso es repetitiva, realmente juegas el juego dos veces. Porque lo juegas por parte de él y lo juegas de la parte de la otra morra, de Abby. Entonces se repite per se el juego. Entonces, sí, no sé, no sé cómo lo vayan a manejar en la siguiente temporada. Pero, pues sí, en ese caso preferiría que la primera temporada fuera de más episodios y no que hagan esa mamada. Sí. Pero, digo, también estamos en una hipótesis. Sí, estamos hipotecando. Estamos hipotecando, entonces, no sé, o sea, no sabría decirte, pero, pues sí, este episodio, un poco raro, un poco raro. Como empezó muy fuerte. La serie. Ajá. Y luego, o sea, el, el, la desviada de Billy Frank y luego ahorita fue como que el bajo. Es que te dejó como que una laguna, güey. Sí, o sea, ya me quedé como que, ah, bueno, no sé. Aparte de que como no he jugado, tal vez a los expertos que se han jugado, tal vez digan, ah, pues sí, o sea, va bien y como quieras se puede rescatar y la chingada, o sea, va perfecto como van presentando los personajes y tal vez nosotros estamos nada más mirando fuera el hoyo. Pero, pues, ojos inexpertos que hay muchos. Ojos inexpertos viéndolo. Yo pienso un poco diferente a ti, güey, del, del episodio. No digo que ese ha sido el mejor, porque no ha sido el mejor, güey. Sin embargo, sí dejo varias cosas positivas para mí, güey. Este, la primera es, eh, sí hay varias referencias. Sí, sí, sí. Este, bastante chidas como el libro de los chistes y todo el pedo. Las hojas pegadas. Ajá, las hojas pegadas. Y la relación, ¿cómo? Aquí sí ya se va desarrollando más la relación de Bill y Ellie. De Joel. Joel y Ellie, perdón. Sí, porque Bill ya se petateó, güey. Ya las dio. Otra vez. Sí, sí. Otra vez. Francamente. Y el Frank también. Ah, también puedo hacer chistes. Lo que pasa cuando salen chistes malos en el episodio que luego se quedan después. Este, lo de los chistes es como este güey empieza como que a no quebrarse, güey, sino como que a salir del caparazón un poquito, güey. Sí, abrirse un poquito más. Abrirse un poquito más con Ellie. Y un poquito de que Ellie inocente, inocente, no es, güey. No. O sea, este cabroncita. Digo, lo vimos en el... Y también por las circunstancias que le ha tocado vivir, posapocalíptico el pedo y todo este rollo. Sí, o sea, desde el episodio anterior vimos que sí es... Sí es hardcore, la morra. Sí, sí. Este, fíjate, por ejemplo, la parte de la camioneta, toda esa secuencia de los paisajes y todo se me hizo bien, güey. Sí. Con los escenarios así un poquito grises, los tonos así de que... posapocalípticos. Verga, güey. Sí, hay desolación, güey. Entonces, yo creo que técnicamente no bajó la calidad, simplemente fue una narrativa diferente, güey. Sí. Y situaciones diferentes, güey. Es que, ¿sabes qué? Las actuaciones, yo creo que fueron lo que no me gustó. ¿De los cazadores? Ajá. Pues es que son carne de cañón, güey. Sí, no sé qué tanta relevancia tenga esta morra que ha salido en más como papeles más pendejotes, más de comedia, no sé cómo se llama. ¿Kaitlyn? No, no recuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero la líder de los... Ajá, bueno, pero ella es inventada para la serie. Ah, ok. Ella es inventada para la serie. Su personaje hasta ahorita no me llamó la atención porque dices... O sea, hay que ver el episodio que sigue porque el otro güey que es como su primero al mando, ese güey sí tiene toda la facha de un líder, güey. Ajá, sí. De un líder de guerrilla, güey. Ajá. Y esta vieja no, güey. Tío, no sé... Yo creo que lo que pasa con muchos actores que lo hacen tanto al mismo personaje o un mismo tipo de personaje... Que luego no se las crees. Que luego ya no se las crees. Ajá. Que es lo que me pasó con Tom Cruise, que Tom Cruise siempre es Tom Cruise. Que Nicolas Cage también decailló. Sobreactuado, güey. Ajá, decailló bastante. Que es lo que le pasó a Daniel Radcliffe con Harry Potter que luego quería hacer otras películas y que, ah, mira, es Harry Potter y ya no lo puedes sacar de Harry Potter. Tío, y esta morra, al menos a donde yo la he visto son películas donde actúa muy, muy, muy fofa, muy pendejona. Así de que, ¿cuándo va a decir adabra cadabra? Que es un apatiño casi siempre y aquí que es de una líder y con su vocecita de... Es como que verga, ¿no? Es que es lo que te digo, hay que ver por qué estos güeyes comprado con ese güey. La siguen. Ajá, comprado con ese güey que es súper rudo y de qué... ¿A qué pasó para que estos güeyes la siguen y la respeten, güey? Ajá, sí. O sea, porque... De entrada no te la... No, güey, o sea, cualquier güey le pone un cachetadón, güey, y la tumba, güey. O sea... Sí, o sea, tío, de entrada no se la compré para nada. Yo creo que desde ahí fue como que... Y ya no me empezó a gustar. Y sí, luego tienes a este vado vadoso, güey, que es súper rudo y aún así es como que... Todo, sí, sí. Y luego no habla, güey. Todo es que sí. Sí, pasivón, güey, güey. Ajá, de que mira. Y nada más la llega, o sea, no tiene diálogos y es como que no puede... No puede como que demostrar esa asertividad, ese liderazgo, porque nada más de que sí. Y es como que... Yo espero, güey, que después el güey cambie porque... Esta vieja está en una vendetta personal, güey. Sí. Básicamente. Y este güey... No se cuenta... O sea, primero va y le muestra el lático, ¿cómo le dicen los gringos? Ajá. ¿Vórtico? No, no. Sí, el lático. ¿El lático? Ajá. Donde ahí están los dibujos de superhéroes y latas de comida y todo el pedo de que... Ah, ahí se escondieron un tiempo, güey. Que, por cierto, vaya pérdida de recursos, güey. O sea, estás viendo que ya no hay recursos y este cabrón dibujando Superman. No mames, cabrón, guárdalo para dibujar un... Bueno, supuestamente se está dibujando a él y su carnal como los héroes que quieren ser. O sea, de hecho, al final tú ves que trae dibujado el antifaz, güey, de superhéroes. Aparte, han pasado 20 años desde que no hay historietas cómicas de dónde verga salió. Pues se las cuentan, güey. Ay, güey, si Ellie tenía las hojas pegadas del pinche... Ah, pero eso estaban bien conservadas. En sus jugos. Sí, estaban conservadas en sus jugos. Tío, pero aquí, ¿de dónde? O sea, no sé, pero... Bueno, pero fíjate, va y le muestra ese pedo y luego le dice y no es todo, güey. Va, güey, donde está el hueco ese de... Que está rompiendo. Que está rompiendo el piso. Y ese pedo debería ser una prioridad, güey. Porque ese pedo puede quedar con toda tu comunidad, güey. No dos cabroncitos que andan por ahí, güey, sobreviviendo, güey. Sí, sí, sí. Pero pues, trae el chile adentro, güey. Entonces, por eso te digo, yo espero, güey, que a lo mejor, güey, luego va a haber como que un volteón de que, ¿sabes que ya la estuviste cagando un chingo? Vete a la verga, güey. Nosotros vamos a acabar con esa madre que es nuestra... Es la prioridad para poder seguir conservando la comunidad que tenemos, güey. Sí, sí, sí. Sí, tío, es que estuvo muy raro lo de los Raiders. O sea, me parecieron muy dispersos. Bueno, es que es el primer grupo que vemos que puede caer a Fedra, güey. Luego hay un chingo más. Pero al menos aquí hice esa misión. O sea, no que el grupo esté disperso, sino su historia. Su historia es como que, ok, entonces son guerrilleros que formaron su comunidad y se defienden. O son guerrillos que siguen esta vieja patateta. No, no. Estos güeyes fueron rebeldes así como las luciérnagas. O sea, lo que yo entiendo. Estos güeyes sí tuvieron éxito contra Fedra y por eso esa ciudad, güey, que es... ¿Qué es Atlanta o qué es? No me acuerdo. ¿Cansasí? No me acuerdo, güey. Lo que sea. Este... Sé que no es Wyoming. Es este... Canadá y la chingada. No. No, bueno. No, no, este... Pues sí, whatever it is. Sí, güey, es este... Gil Rota, la verdad. Ya estamos haciendo un problema más. Pero ese es el punto, o sea, eso lo sabes porque ya viste y lo sabe tal vez la gente del juego porque pues ellos lo jugaron y se conocen de primera mano, pero para mí, ojo y inexperto, y te digo, y vi varios comentarios, no tanto en YouTube ni en Facebook porque la gente que nos comenta sí les sabe más o menos o bastantito, pero vi comentarios de amigos que tengo en Facebook y es como que muchos de que, ay, no me gustó The Last of Us, de que no sé por qué le hicieron tanto hype y luego comentarios de que no me te pasas de verga, está en chingón y de que, ah, es que yo creí que era una serie de zombies. Pues hay mucha gente que lo está viendo con otro enfoque o con ojos meramente nuevos, noobs, y digo, yo soy parte de esa gente y entonces me quedo como que... Yo pienso que puede ser como que, ah, ¿se acabó Walking Dead? O sea, porque justo acaba Walking Dead y empiezan los ojos. Y mucho de su fandom cree que es lo mismo. Cree que va a ser algo así como que, ah, bueno, es como, no sé, veías este, eh, vikingos y está Last Kingdom y dices, ah, pues veo los dos que son como que similares que hay vikingos y la madre, pero no, güey, no es así, güey, no tienen mucho que ver, de hecho, acá no hay zombies, güey, porque no se mueren, o sea, si tú matas a un cabrón, se muere, güey, o sea. Sí, 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 o sea, por eso me quedo, o sea, por eso me quedo con ese, con ese... O el infectado más bien sigue vivo. Ajá, el Uber. Ajá. Este, tío, por eso me quedo como que medio sacado de onda, tío, porque no es un mal episodio per se, o sea, tiene cosas muy vergas, toda la pinche ciudad está pasadísima de verga, güey, o sea, y nada más por la pura locación está muy verga, pero el episodio, o sea, no es que sea malo, pero me quedo como que en las mismas. Es que, no sé, pienso que pudieron haber pensado así como que, a ver, ya tuvimos un episodio bien emocional, güey, vamos a relajar el pedo, güey, y no estar tan emocionales aquí, güey, para que se relaje, para que en el siguiente podamos meter otro tipo de emoción. Pues sí, espero, espero, tío, no sé. Pero te digo, tío, me gustó lo de Joel y Eli, cuando matan al cabrón. Ah, bueno, fíjate, ahí, se supone que más adelante en el juego es lo que pasa, que Eli le salva la vida a Joel, pero aquí está chido que no lo haya matado ella, nada más fue de que puede ayudar a este cabrón porque pues es el que me está ayudando, güey, y no aquí voy a valer madre. Y pero lo deja paralítico, güey. Sí, sí. Y cuando el güey le dice, vete para allá tu agujerito, güey, está con madre, que el vato, güey, empieza a decir, no, y mi mamá, y me llamo tal, la madre, es como que, verga, güey, o sea, si te mueves así de que cuando, al chile, güey, yo creo que es algo que cualquiera de nosotros haríamos, de mamá, te van a matar, y no, mamá, 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 y vale, o sea, bueno, no sé. Cualquiera lo hace, güey, o sea, cualquiera, güey, en esa posición, güey. Sí, estamos de acuerdo que es diferente como que... Y era un morrillo. No estoy diciendo nada, pero es diferente matar a un desconocido a matar a alguien con un nombre, es como el club de la pelea, de que su nombre era Robert, creo. No me acuerdo, es como que no es lo mismo matar a de que a un desconocido, a alguien que ya te dijo su nombre, es como que, vergas, pues no maté de que un puñetillas que me quiso pepenar, de que vergas maté al Brian, que es un puñetillas que me quiso pepenar, pero ya es como que tiene un nombre. Entonces, siento que eso sí es un buen punto. Pero ¿sabes dónde pega más, güey? Que es diferente. Cuando van en las escaleras, cuando ya van, este, casi al final del episodio, que van subiendo el edificio, este, y que él le dice, a ella le dice, no me acuerdo bien cómo le dice, pero algo así de que ya lo había hecho un pedo así, güey. Ah, sí, sí, sí. Y él le dice, es que yo he estado, o sea, ¿cómo supongo que era una trampa? Que he estado de ambos lados. De ambos lados. Es como que, güey, si estuviste de ambos lados y ya está el cabrón paralítico, güey, es como que, entiendo que por piedad lo puedes matar, güey. Sí, sí, sí. Pero por piedad también lo puedes dejar de que, que hay que vengan por ti, güey. O sea, no sé, güey. Sí, sí. Que son decisiones difíciles, güey. O sea, si te pones en ese lugar, en ese momento, es como que, ¿qué tan pesada tienes la sangre, güey, para decir, ¿sabes qué, güey? No quiero que luego vengan, güey, otros cabrones a chingarme porque tú les vas a decir quién soy. Este, entonces mejor te chingo ahorita o, y al güey está diciendo lláveme con mi mamá, o sea, ya me chingaste y chingaste a los demás, güey. O sea, te estoy sufriendo y lláveme con mi mamá, güey. O sea, ¿qué haces, cabrón? Sí, pero pues luego de que, no, es que es el Mandalorian y le dio cita, pues no, no te puedes arriesgar. Ah, no. Y pues... Sí, o sea, sí, 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 pero es de las pocas, tío, o sea, cuando está esta morra con, entrevistando al doctor, no, o sea, no le creí nada. Es que, güey, hay muy poquito contexto, güey, porque ella está buscando venganza, güey, de que le mataron al esposo porque el güey peinó, pero pues si no, aquí si hubiera habido un flashback, ajá, de perdido, entenderías, güey. De perdido, sí. Pero tuvimos un flashback de una hora quince minutos, en el anterior, güey, que no mames. Sí, sí, o sea, de perdido, es como que, dame contexto, aunque me la traje siempre texto, no sé, pero es como que, pues, necesito saber. Es que, pienso que aquí si hubiera estado chido porque ya hubieras visto el, eh, ¿cómo es que terminó la ciudad así? Porque aquí si hay un chingo de gente que dices, verga, aquí sí hubo una revuelta que no jaló en la otra, en la otra comunidad donde estaba Joel y Tess, aquí, aquí sí jaló, güey, hizo el desmadre, no sé, güey, me hubiera gustado, a lo mejor luego es en el siguiente episodio, Sí, sí, tal vez estamos adelantando. Pero en este episodio hubiera estado chido. Ajá, o sea, el contexto, el contexto lo es todo y aquí me parece que faltó. en casi todo. ¿No puedo decir que es el peor episodio? No, 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 no es el mejor, güey, porque, no es malo, o sea, solo se me hizo más sexo. En materia de la, de la historia, del, del, que va más con la serie, güey, más con el, el tema posapocalíptico, creo que sí va más que el episodio anterior. Sí. Este, eh, no sé, güey, el episodio 2 lo sentí más, más cerquita, güey, no sé cómo explicarme, más, más como, participando, más inmerso, güey, porque van ellos en su travesía y está todo desolado, y aquí se sintió un poquito más Mad Max, más, más un episodio de Walking Dead de estos, de ciudad, güey. Sí, sí, más como un, first, como un first person, o sea, es como si lo estuvieras jugando tú el, el episodio 2, este no tanto, güey. Sí, sí, tío, es como que, este sí estás más, como espectador, güey. Ajá, más como la cinemática del juego. Ajá, es como que, ah, ok, ah, sí, chido esto, güey, pero hace cuenta que me parece que aquí es como que empecé a jugar y luego vi que el capítulo no estaba llegando a nada y se me quitaron las ganas de jugar y lo salvé y lo retomó el viernes. Hace cuenta que así me quedé. Es como que, ah, mira, pues sí, estoy jugando, mira, me maté un puñetillas, este... Yo me debo a mover una serie, güey. Ajá, es como que, ah, pues mira, creo que ahí va a salir algo del suelo o se va, o es parte de Turquía, no sé, este... Mozambique, güey. Y luego fue como que, ah, pues mira, voy a salvar aquí en el ático y voy a poner ahí este, vidrios por si alguien viene y ya lo retomo. Y no los voy a escuchar. Y es como que lo retomo el viernes. Es como que así me quedé. Así es como que no está llegando nada, lo retomo luego. En parte sí. Te digo, yo siento que sí hubo bastantita información. Sí hubo carnita, pero es como que la carnita de la costilla. Sí, es como que salieron los huesitos. O sea, está rico, güey, pero le estoy batallando para robarle, robarle toda la carnita, Sí, toda la información. porque fíjate los chistes que es referencia al juego, estuvo chido. Ajá, pero es referencia. Ajá. Pero también está bien, güey, porque sí hubo como que elivio cómico y eso va sacando de su comparación a Joel. Las risas de Joel. Ajá. Cómo el, el Joel empieza a ya, ya hablarle, güey, y ya queriéndole enseñar cosas. No, no, no por lo del arma, güey, este, sino que, para empezar, vemos que el güey se empieza a preocupar cuando ya, ya la camioneta ya choque en el, se mete el, la tía niña, la tía niña, la tía niña. Ajá. El güey, que ve, güey, y dice, cabes por ahí, o sea, métete y no salgas, güey. Es como que, el Joel del episodio 1, probablemente lo hubiera dicho, métete ahí, güey, y se desaparecía el vato, güey. O sea, ya te dejé como que entre comillas seguro y ya es tu pedo, güey, o sea, o sea, pudo haber pasado así, pero ahorita el güey, como que ya, ya está sintiendo una cercanía, una costumbre, güey, de que la presencia de ella, Ajá, se está acostumbrando a ella. Ajá. Este, y la escena esta de, la que estamos platicando de, de cómo lo salva, dice muchas cosas, güey, eh, cómo ella se siente, cuando, eh, Joel la mando otra vez al, vete atrás del riconcito porque pues me voy a tronar a este cabrón. Ella antes del disparo y todo el pedo, ella está llorando así de que, puta, güey, o sea, que acabo de hacer, güey, me chingó, cabrón, güey, no se lo chingó como quiera. Pero, pues. Pero se limpia, luego las lágrimas y es como que, respira y no puedo ser débil, güey, no puedo ser débil, güey, y tengo que, y el, el, yo le dice, mueve el escritorio, lo que sea, pérdela a puerta y lo hacen chinga, güey, y es como que, puta, yo también, ella también está guardando todos sus pinches, sus sentimientos y todo el pedo, güey. Otra referencia que me pareció chido, güey, y que va un poquito con esa línea, es cuando salen de ahí y abre, quita una rejilla y se mete por ahí, o sea, bien de videojuego ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero, o sea, más que referencias que están chidas, que es lo que hace la serie buena, más que referencias me hubiera gustado información, porque incluso en el episodio 3 hubo información de que, o sea, de quién es Frank, de cómo se hizo Bill, o sea, hubo información incluso de los que mataron, de que, ah, pues es que ya no cabían y se los tenían bien que chingar, entonces hubo información y aquí no hubo información, yo creo que ahí es donde me quedé como que con el mal sabor de boca, que no es un mal sabor de boca, es solo un me, es un me, un whatever, pero creo que aquí me faltó la información, es como que quiénes son estos güeyes, quiénes son los Raiders, quién es esta vieja, la, la, la líder, qué es lo que está temblando en el suelo, eh, quién es Henry, Sam, o sea, sí hubo como que pedacitos, eh, es que, es que es un episodio de trámite, no es transición, sino de trámite para lo que va a pasar, güey, ajá, aquí te trataron de poner en contexto hacia dónde se dirige, güey, ¿sabes cómo me quedé? Como en, como en Rings of Power, es como que, mira, está bonito el episodio, pero no pasó nada, como varios episodios, en Rings of Power nunca pasaba nada, no, en Rings of Power se salvaban como tres capítulos, pero ese, ese es el sentimiento, es como que, mira, está bonito, pero, pero, ¿y luego qué, güey? o sea, ¿y qué hago con esto, güey? Entonces, digo, haz cuenta que así me sentí, es como que, ah, mira, qué chingón, pero, ¿y luego? o sea, ¿y luego qué pasa? Yo, yo la verdad no, yo sí me gustó más que el anterior, eh, como episodio de la serie, güey, de serie, güey, como dije en la calificación del, del, del anterior, güey, para mí como de serie, güey, fue un seis, un cinco, güey, pero como episodio individual, si era nueve, o sea, estaba muy, es muy, muy bien hecho, muy bien, eh, su trama y todo el pedo, pero no se tuvo demasiado, aquí, eh, aquí creo que fue todo lo contrario, no se tuvo lo suficiente, no, pero creo que, es para darte el pie al siguiente episodio, güey, o sea, aquí sí fue un, eh, güey, te voy a poner todo este pedo aquí, porque en el siguiente episodio, güey, se van a resolver chingo de cosas, güey, espero, eso, eso es lo que yo sentí, güey, tío, espero, por otro lado, la cuestión técnica, yo creo que, sigue igual, muy bien, güey, muy bien, muy bien, eh, la cinematografía está muy bien, eh, la fotografía, o sea, esos ángulos, güey, donde está cruzando la calle, güey, que es fácilmente una portada, güey, del episodio, güey, este, donde se, donde se estrellen y ves la camioneta desde atrás, también, un excelente toma, o sea, en cuestión técnica, sin pedos, sin pedos, pero again es lo mismo que con trajes, sigue, sigue siendo, este, una producción de HBO, güey, o sea, HBO ha hecho las cosas muy bien, en su mayoría, sobre todo en las mainstream, en las series mainstream, en las principales, sí, sí, muy bien, este, bueno, pues, ¿qué menos falta? Pues es que ese es el punto, güey, ese es, ese es mi por qué, güey, es mi problema, güey, yo creo que el siguiente video va a estar bastante bueno, espero, lo bueno es que va a salir pronto, o sea, ya salen unos días, entonces, por eso es parte, bueno, para nosotros unos días, para la gente que está viendo el episodio, si lo ve el mero día de jueves, que es cuando sale este video, mañana, si lo viste el sábado, salió ayer, si lo viste en el 2024, pues ya, ya mamó, sí, ya pasó un chingo, a lo mejor nos acaban de descubrir en ese año, güey, dicen, ah, que habrán reventado estos güeyes, saludos al futuro, saludos al futuro, hago el efecto otra vez, güey, del video de la jerga de viajero del futuro, así, así, sí, nada, mames, este, no, muy bien, este, ¿cuántos este dije, güey, en dos minutos? Un chingo de este, ¿verdad? Sí. Me tengo que quitar esa mulatilla. Este. La concha de la lora. No, ¿qué calificación le da Rorro? Mira, por overall, le doy un 7. Overall, tanto serie como stand-alone, le doy un 7. O sea, y alguien, se salva nada más por las cuestiones técnicas. Por las actuaciones de los principales, porque, o sea, se marca muchísimo más lo que es Eli y Joel, o no sé cómo lo digan en español. Joel. Joel. Bendito Dios. No, Joel, no bendito Dios. Este, bendito, bendito Pedro. Este, sí, o sea, por las actuaciones de Eli y de Joel, está muy chingón. O sea, sí se marca mucho esa conexión, cómo se va ampliando, cómo se van relacionando más. Está pasadísimo de verga. Por las actuaciones secundarias, me queda mucho, mucho de ver. Yo creo que el que mejor actúa es el cabrón que mataron. Al Brian, Brian, no me acuerdo cómo se llama, pero, güey, qué buena actuación de me estoy muriendo y me va a cargar la chingada. Ajá, es como que ese güey sí actuó bastante bien. Y fuera de esos tres, la verdad es que las actuaciones para mí me quedaron mucho de ver. Este, lo técnico muy chingón, las referencias están muy chingonas, pero no tengo información. El cliffhanger me pareció muy pedorro. Y ya, pero es que no hay más de dónde rascarle este episodio. Muy bien. ¿Tú? Yo, overall, tanto serie como individual, voy a poner un 8. Cuestión técnica, muy bien. Las actuaciones, a mí no me importan tanto las secundarias, porque son, la mayoría son de paso y de güeyes que están ahí para, para morirse, güey, o para tener ese tipo de acciones que no son significativas realmente. El, el morrito este que mataron, igual y sí, porque es como que... Es un trigger, es un trigger desencadenado. Sí, 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 es eso. Me gustó el desarrollo que ya vemos, ahora sí, güey, de Joel y Eli. Lo de los chistes, las escenas estas cuando están en los sleeping bags, y ese pedo, güey, muy bien, güey. Me gustó el tipo road trip, cuando van en la camioneta, y llegan a las estaciones de gas, y todo el pedo. Me gustó todo ese escenario que se ve desolado, y el paso del tiempo cuando ya no hay humanos. ¿En qué pinche ranchito habrán grabado, güey? ¿Para qué sería así? No sé, creo que fue quien... ¿En Juárez? ¿En Juárez? De no hay nadie, güey. ¿En cómo se llama? Este... Que en Texas, en Arizona, güey. Es que ese es mi punto, güey, es que realmente hay pedazos muy desolados, y que me imagino que tuvieron que haber puesto en potilería. Es que tiene muy buena producción, güey, y mucho CGI, güey. O sea, hay CGI que no te das cuenta que es CGI, güey. Pues muy bien, pues muy bien. Está muy bien, güey. Me gustó eso, y el detalle de la sordera de Joel. Este, como el güey puso los vidrios, se acuesta del lado de donde sí escucha, pero en la noche él no se da cuenta, está dormido, y se tapa el oído bueno, güey. Y valió verga. Y valió, valió verga, güey. Este, pero no, un 8 para mí, overall. Me gustó, siento que tiene que ver más el avance de la serie que el episodio anterior, entonces, ya avanzamos, inclusive kilómetros de donde estábamos. Literal. Y nos dirigimos más hacia el punto de encuentro, ¿no? O lo que sea. Pues, sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Pero estamos de acuerdo en que es un buen episodio técnico. Este estuvo bueno, a mí sí me gustó. Por eso estoy muy alegre. Sí, pareció, pareció a equison. No es malo, pero ni fun y fa, como dirían por ahí. Sí, no, hasta ahorita no ha sido el más malo. Es que no había episodios malos. Es que no es malo, el 3 no es malo. Nada más es... Nada más es diferente. Sí, es un poco diferente. Muy bien. Bueno, pues aclarando la jerga. Ah, no, es eso. Nos vamos. No, pues espero les haya gustado este podcast video. Sí. Ah, los boletos del Gamer Fest. Ajá, que ya es en corto. Yo creo que... El 19. Pues yo creo que ya el otro episodio vamos a tener que decir, ¿no? Desde el otro, güey. A ver, calendario. Calendario, calendario. No, si vamos a... No, sí, ya el otro episodio decimos quién es, güey. Ok, el otro episodio... Porque si es el 18 y va a salir el otro episodio el lunes, digo, el martes. Es en esta semana. Ya. Entonces, este... Últimos días para que... Últimos días para que le den like a la página de Facebook. Suscribe a YouTube. Suscribirse a YouTube y seguir a... Follow en IG, en Instagram. Este, acuérdense que son a nivel cuenta son tres pases. Tenemos... Tres boletos. Tres boletos. Tres personas van a... Pases no. Son tres boletos VIP. Entonces va a haber tres ganadores. Así es. Este, para que se apunten y ya. Y ya, sí. Los boletos los vamos a dar ese día en el IG Merfest. o sea, anunciamos ganadores en el video. ¿Son? ¿En el video? Sí. Sí, en el video. En el video y como quiera lo vamos a poner en las redes. Este... y el mero día los vemos ahí. Los vemos ahí y les decimos el horario en el que vamos a estar ahí. Ajá. Así es. Y yo creo que sí va a estar ahí. Yo creo que yo también. Sí, pues tú sí. Tengo que grabar. Sí, yo creo que sí van a poder andar ahí. Muy bien. Bueno, espero les haya gustado el podcast video. Nos vemos el viernes... El próximo martes el otro episodio. Es en el próximo episodio. Cuando nos den la gana. ¿Qué va a ser el otro episodio? Así es, banda. Pero pues acuérdense como quiera dejar sus comentarios si están de acuerdo con Mike, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo con ninguno de los dos. Su like o dislike todo nos ayuda a darnos una idea de por dónde se manejan ustedes y como quieran nosotros seguimos haciendo lo que se nos hinchen los huevos. Porque nos gusta. Así es. Que se nos hinchen. Digo... Bueno, no tanto. Bueno, nos vemos. Muy buenas bandas. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Gracias.